El Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículos 9 a 17. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, Como el Padre me ha amado, así los he amado yo. No, permanezcan en mi amor. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, lo mismo que yo, he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he hablado de esto para que mi alegría esté en ustedes, y su alegría llegue a plenitud. Este es mi mandamiento, que se amen unos a otros, como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. A ustedes los llamo amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre, se lo he dado a conocer. No son ustedes los que me han elegido. Soy yo quien los he elegido y los he destinado para que vayan y den fruto, y su fruto permanezca. De modo que lo que pidan al Padre en mi nombre, se los dé. Esto les mando, que se amen unos a otros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué opinarían ustedes si a esta parte de la silla, donde está un puesto vacío, pudieran llamar a uno de ustedes y decirle, siéntate aquí y vas a formar parte de esta familia nuestra? Vas a quedar en este lugar. Vas a poder participar con nosotros de todo lo que hagamos. Es decir, eres de nuestra familia. Pues seguramente que nos sentiríamos honrados. Pues es que eso fue lo que le pasó a quien hoy recordamos en la fiesta que nos propone la iglesia. La fiesta de San Matías. ¿Quién fue San Matías? Aquel que cubrió el puesto dejado. Ya lo sabes, ¿por quién? Por Judas, el traidor. De los doce apóstoles quedó un puesto. El que traicionó y de desespero se suicidó. Quedó la silla vacía. Pero ya la primitiva iglesia quería conservar el número de doce, porque doce es el signo de las doce tribus. Es decir, para significar que el pueblo de Dios del Antiguo Testamento, las doce tribus, tienen vigencia en el Nuevo Testamento, en la iglesia donde todos los pueblos y todos los creyentes tenemos acceso y tenemos cabida. Dejamos de cuenta que tú eres Matías y hoy tú eres llamado y eres elegido. Por eso el Evangelio de hoy dice, ustedes no me eligieron a mí, yo soy el que los he elegido. ¿Para que sean qué? Para que sean mis amigos, para que sean entonces mis colaboradores en la obra grandiosa de hacer más lindo el mundo, de mejorar el mundo, de dar al mundo el Evangelio, la verdad, la luz y la paz. Por eso hoy, Señor, nosotros queremos llenar aquel puesto que dejó Judas. Y como Matías te decimos, presente Señor, gracias por elegirnos, por llamarnos, no por nuestros méritos, sino por tu amor. Y gracias por despertar en nosotros los deseos de seguirte, de amarte, de pregonar tu palabra, tu amor y tu gloria, de vivir sobre todo el mandamiento del amor. Por eso, gracias, Señor, por haber elegido a Matías y en la elección de él, llamarnos a nosotros para que sigamos ocupando el puesto de tantos que se van, de tantos que ya sea por muerte o ya sea por huida o ya sea por dudas, por tentaciones, han dejado el puesto vacío. Que hoy más de uno llene este puesto para que la Iglesia continúe viva, continúe como familia y pueblo de amor y de verdad. El Señor te sigue esperando. Nos bendiga el Señor hoy y siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Adiós. Dマ Gracias.